El impacto de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua no ha detenido la lucha por el retorno de la democracia e institucionalidad, explica Juan Sebastián Chamorro. Tenemos que recordar que por qué estamos aquí en esta situación, estamos aquí porque existe una dictadura, porque están siendo mal atendidos los hospitales, porque estamos frente a una dictadura que no entiende de razones. Entonces, esos elementos, la eliminación de esa dictadura por la vía democrática tiene que siempre ser un horizonte a tener presente. Entonces, para nosotros, lo hemos reiterado como Alianza Cívica, es fundamental la urgencia del momento de la pandemia, pero no perder de vista en ese horizonte que requiere y que necesita el pueblo nicaragüense. Si aquí, Marco, viviéramos en una democracia plena, donde los gobiernos son responsables y los políticos son responsables de sus acciones y si cometen errores son sancionados por el rechazo popular, eso es lo que ocurre en las democracias modernas y eso hace que los gobiernos sean eficientes, esa rendición de cuentas que actualmente no existe en Nicaragua. Entonces, nosotros no vamos a renunciar a la aspiración de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense de la democracia. Entonces, creemos nosotros que es fundamental que para que se pueda resolver este problema, se resuelva de la manera cívica, pacífica y democrática. Pero para que eso se dé, se tienen que liberar los presos políticos, liberar todos los derechos conquistados por la dictadura. Agrega que la estrategia del gobierno de desviar la atención y ocultar sus abusos bajo la pandemia no ha funcionado a nivel internacional. Esta presión internacional no se ha detenido a pesar de la pandemia. 27 países de la Unión Europea y el Reino Unido emitieron sanciones a los funcionarios que han cometido, demostrado ya, hasta la saciedad de violaciones de derechos humanos de un régimen que viola todos los derechos, inclusive los derechos a la salud de los mismos privados de libertad y a los presos políticos, que es un elemento también muy importante mencionar a los presos políticos que están actualmente en la cárcel con síntomas de COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado de que la dictadura creía de que con la pandemia se iba a olvidar el caso de Nicaragua? Y por la brutalidad de sus acciones criminales, como son no haber tomado ni una sola medida, somos uno de los pocos países en el mundo. Pero es que en el mundo, que no ha cerrado las escuelas, eso ha más bien llamado la atención de la brutalidad de la dictadura y la ha puesto de vuelta en el mapa geopolítico y reaccionan las, la comunidad internacional. Marcos Medina, Noticias 12.